Reflexionar e intercambiar experiencias para elevar los resultados del presente curso escolar inició el seminario de preparación del periodo lectivo 2018-2019 a profesionales del sector en San José de las Lajas, capital de Mayaveque. Existen características propias en cada territorio, no obstante hay temas que son de prioridad en análisis en todos los territorios como es el tema de la formación vocacional pedagógica. Hoy para nosotros en la provincia y en todos los municipios del territorio el problema fundamental está en la formación de docentes y por tanto este es un tema al que prestamos especial atención tanto en el trabajo de las comisiones como en el trabajo que se desarrolla en plenario. Los resultados de aprendizaje, los resultados de las clases, la preparación de los docentes. El perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en el contexto actual, el trabajo metodológico, la formación vocacional así como el fortalecimiento de la labor preventiva fueron algunos de los temas que debatieron los metodólogos y funcionarios de la Dirección Provincial de Educación en Mayaveque. Estamos abocados ya al tercer perfeccionamiento de la educación en el país y estamos dando un tema también muy general porque bueno todavía solo estamos trabajando ya en esencia en el municipio de Huines pero en todos los territorios estamos dando un tema sobre el perfeccionamiento incluso dirigido por la propia Dirección Provincial de Educación en función de que los territorios conozcan en qué consiste el perfeccionamiento y las ideas generales para poder empezar a implementarlo en algunos centros de cada uno de los territorios. La necesidad de fortalecer la labor educativa, aunar voluntades entre la escuela, la familia y la comunidad e implementar iniciativas para la atención integral de los docentes y evaluar el impacto que éstas tienen en su desempeño son objetivos esenciales para elevar la calidad de nuestra educación. En Mayaveque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.